La Secretaría de Movilidad y Transporte inició el 2024 anunciando que dentro de tres meses aproximadamente ya estará saldado al déficit de placas y subsidio para motocicletas, el cual consiste en que el propietario solo pague su alta sin multas ni recargos. El día de ayer el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Eduardo Galas Chacón, informó en una entrevista que la falta de placas quedará resuelta dentro de dos o tres meses, que es el tiempo estimado del proceso de una licitación. Todavía no tengo el dato de cuántas placas estarán fabricando, pero serían las necesarias para cubrir todo lo que falta y también ahí vendría cubierto el déficit del 2023, explicó Galas Chacón. Sobre el tema del subsidio para las motocicletas, el funcionario detalló que se realizará con el objetivo de que las más de 30 mil motocicletas que no están regularizadas en el estado sean normalizadas, ya que de lo contrario en el mes de abril dichos usuarios serán detenidos. Estamos esperando que la semana que entra se publique el subsidio para las motocicletas, y consiste en que el usuario o propietario de estos vehículos paguen solo el costo de su alta, es decir, que no habrá multas ni recargos. Esto con la finalidad de que acudan a regularizarse, agregó el director. También con el tema del refrendo, Galas Chacón mencionó que a pocos días del 2024 este tema va muy bien, pues ya se han entregado 120 mil tarjetas de circulación y están a la espera de 700 mil tarjetas más.